Estamos con el señor Juan Carrera en la Manzana F, lote número 4 del asentamiento humano Micaela Bastida, segunda etapa. Señor, usted ha sido uno de los damnificados, tremendos charcos, lagunas de agua de esta precipitación que se ha dado esta noche. Así es amigo Alberto, muy bien, ante todo muy buenos días. Estamos desde las 5 de la mañana luchando para sacar ese agua. He tenido que abrir el desagüe que tengo ahí dentro para que se salga ese agua, porque el señor de estos lados los fiestas vino el día de ayer. No pudieron abrir ese buzón para que ese buzón se abra y por ahí pase el agua, pero no porque no pudieron, sus trabajadores lo dejaron ahí, que estemos a la deriva así nosotros. ¿Ayer han venido? Ayer han venido allá a destapar el buzón día, pero porque no han podido, dijeron me voy a ir, vamos y venimos. ¿Usted cree que han venido? Ahora ellos como andan bien, bien, gracias a la... ¿Tienen consecuencias? Claro, pues mire, ya lo dejaron. Ya hemos ido, me han engañado que iban a venir para acá, pero hasta el momento no viene nada. Ahorita yo estoy hablando y los vecinos se molestan porque dicen que yo estoy que tapo, que tapo, pero tengo que defender mi hogar. Ahora yo lo que le pido al señor alcalde es que, por favor, este Pampón, que tiene 20 años aquí este Pampón y no le hacen nada, lo que quiere es material. ¿Para qué es este Pampón? Bueno, estaba pronosticado para un centro inicial, pero de ahí vinieron, que dicen que va a ser una cuna de hogar, hasta ahorita no sabemos nada. Y unos moradores lo invadieron, vinieron, lo desalojaron porque ya lo iban a hacer. Ya tiene como 20 años y hasta ahorita no le hacen nada. Bien, amigos, estamos ingresando a la parte posterior de la vivienda del señor Juan Carrera, Quiroga, donde realmente ha sido uno de las personas damnificadas. Aquí, señor, esto es lo que usted está temiendo, esto es lo que usted está pidiendo, una volquetada de repente de arena para poder... ...para que no se meta más el agua, he tenido que abrir ahí mi desagüe de mi hogar para que esté pasando el agua, porque si no, de lo contrario, los vecinos se muertan, porque hay que inundar todos. El señor Zabaleta también ha sido inundado, pero he tenido que yo, con mi voluntad, abrir acá para que no se inunde los demás vecinos, pues, porque se ve feo, pues, mire cómo están. Tengo hijos chiquitos, malas criaturas, y esto viene con epidemias, enfermedades. Solución allá para abrir los buzones para que el agua se vaya por ahí, o en todo caso que traigan arena para hacer relleno en las partes ondas, porque estamos siendo afectados de esa forma, pues, por los niños que traen mucha enfermedad. Pedimos que se nos asunte a este tema, que se nos haga caso, porque ya vinieron y hasta ahora nada. No hicieron nada. No hicieron nada. Hoy ya no han venido para nada. Para nada. Ha pasado por allá, un carro de la municipalidad, lo han llamado, no ha hecho caso. Pasó el serenazgo igual. Estamos aquí en la calle, en esta calle recientemente, enbloquetada también, que entre el asentamiento humano Micaela Bastidas y la Nueva Esperanza. Acá los vecinos también han sido perjudicados con esta gran acumulación de agua. Cuando hicieron esta calle, sin ser ingenieros ni nada, nosotros preveímos nosotros estas lluvias, que cómo, mira, dejaron una hondura aquí, sin siquiera dejar esas rejas para, ¿cómo se llama?, para que se pueda el agua discurrir, ¿no?, que no, que no iba a pasar nada, que por aquí, que por allá. Mire, estas son las consecuencias del mal manejo, de las malas cosas, del mal plan que tienen los ingenieros, el alcalde y cuanta cosa. ¿Quiénes son los perjudicados en este caso? De aquí mañana, más tarde, si no evacúan estas aguas, se va a levantar el mosquito. El dengue que está ya, imagínate, ¿cómo es posible que el agua discurra para las casas, porque no hay un buen drenaje de agua? Esto no es justo, yo pienso que, mira cómo estamos, yo pienso que ya, 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 el alcalde debe mandar su gente, tantos inútiles, inútiles que tiene ahí pagándoles por las puras, debe mandarlos siquiera para que destape el sifón y para, ¿cómo se llama?, para poder evacuar las aguas. Mire, los vecinos, todos los vecinos han estado con picos, con palas, viendo aquí a ver si se puede, pero nada, no, no, no se puede. Mire, con esto ya son dos días que estamos anegados de agua. Las aguas se van a aumentar, van a aumentar, la lluvia sigue. ¿Qué más sale el agua? Se va a meter a las casas, como ahí, mire, ahí la vecina ve, el agua han puesto cosas ahí para que el agua no se meta. Yo vi aquí en este buzón que habían piedras, habían piedras y cuando vinieron las autoridades a querer inaugurar un día antes, ahí no quisieron, no quisieron que lo hagan, ¿por qué? Porque estaban con piedras ahí. ¿Y le dijeron que habían piedras? Sí, yo le dijimos, nosotros le dijimos, mi esposo le dijo, hasta tuve problemas con una, con esas señoras que estaban trabajando, le dijo a mi esposo y se discutió, no quisieron ahí y dejaron así, ya dejen y seguían, abrían todos los buzones, pero ahí ya está colapsando, hay piedras y lo han sellado con cemento y por eso no lo han podido abrir. Se dice que ayer han venido y no lo han podido abrir. Han venido, sí, yo les tuve que prestar, ¿quién vino? Esto, los de, los de, Eduardo Fiestas con los de la municipalidad vinieron, no pudieron abrir, solo le hicieron huequito, nada más, pero mira ahorita cómo está, mira, peor será de mañana, demasiado. Ha sido un disimulo que han hecho, amigo Alberto, porque si la señora dice que adentro del buzón hay piedras, entonces los señores saben su mala obra que han hecho, el señor alcalde, que venga a ver su obra, por eso es que no lo quieren abrir de vergüenza, porque ellos lo han hecho para que lo inauguren, porque decían que es buena obra, pero no hay una obra, entonces vamos a ver si es cierto, vamos a ver ese buzón que está lleno de piedras, porque queremos el alcalde que venga a sacarle esas piedras para que el agua... Que él, que él venga, claro, para que vea, pues porque mira, así no se va a quedar. Si no tengo ese murito de tierra, ya se hubiese entrado el agua, ahora la señora de allá también igualito está, y queremos que venga alguien que nos apoye, pues que venga, que haga la forma como venga el alcalde, mira, todos tenemos derecho de estar en una parte alta para que traigan, yo lo que quiero es que traigan desmonte, algo para que de una sola vez salteen el camino.